La inauguración de una nueva área en un conocido salón de belleza contó con la participación de la Miss Lima Jimena Espinosa que llevará a un concurso internacional un elaborado traje típico. Si, tu amigo es que pasaron inaugurando la nueva área de maquillaje tenemos ahora tres sillones para maquillaje, tenemos dos maquilladores Rolfi de toda la vida y Aldo, es un nuevo maquillador que tenemos con el que estamos contando ahora y con esta gran inauguración tenemos la suerte de haber conseguido a estas dos lindas chicas que son Miss Lima y Miss Perú Universo 2008. Si, en realidad el maquillaje es súper lindo, muy cómoda con el maquillaje los maquilladores muy profesionales, en realidad son muy buenos. Y lo más posible es que lo lleve a un concurso, en realidad, de vestuarios hermosos y nos han enseñado un poco de maquillaje para poder complementarlo. Este vestuario se da en Miss University y en realidad estamos con muchas perspectivas de que vaya a ganar, ¿no? La Miss Perú Universo Carol Castillo lució el traje típico que quedó finalista en el curso Miss Universo y mostró el bello maquillaje que le hicieron. El maquillaje es precioso, el trato que nos han dado, mira los detalles del ojo, los colores, parece una mariposa. Me han hecho los ojos grandes, pero inclusive tiene delineado interior. Es sorprendente el color de los labios, el brillo del rostro, combina con el vestuario. El vestuario es del Miss Universo y ahora me estoy yendo para otro concurso y lo tengo planeado a llevar. ¿Y qué mejor? Porque mostrábamos a Machu Picchu que todo el mundo habrá visto la propaganda del telar. Trabajo hecho a mano y el telar de los busqueños. Y espero poder llevarlo a Ecuador para mostrarle a los ecuatorianos la cultura que tenemos nosotros e invitarlos a nuestro país. ¡Gracias!